Nunca fui feliz Sobre tanciendo en Que no tuve un lugar Y que no me murió Nunca fui Nunca estuvo en mí Nunca fui Nunca fui de ti Nunca me vi en ti Nunca fui nada de ti Nunca fui feliz como tú Que sigo sin dormir Sobre tanciendo en Que nunca fui de aquí Nunca fui Nunca fui de ti Nunca me vi en ti Nunca fui nada de ti Nunca fui feliz como tú No soy de ti Nunca fui de ti Nunca fui de ti Nunca me vi en ti Nunca fui feliz como tú 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 Gracias por ver el video.